poesía y teatro de ismael sánchez presenta cuento salvadoreño vida después de la muerte escrito por francisco adolfo muller hace mucho tiempo ya asistí con mi tía marlene a una sesión espiritista yo no fui con mucha voluntad que se dijera puesto que nunca me gustó este tipo de cosas mi tía sufría de un profundo dolor por la pérdida de su querido esposo don joaquín quien había muerto en un trágico accidente de tránsito cuando en estado de ebriedad se conducía en su carro de santa ana a san salvador fue tan grande el choque que a don joaquín lo sacaron por pedazos de las retorcidas láminas de su viejo carro mi tía con mucho pesar había implorado a su cónyuge difunto que le hablara cuando a solas en su casa le pedía perdón perdón por no haberle atendido como una verdadera esposa sino que viéndole borracho lo había echado a la calle en varias ocasiones esa trágica mañana del 2 de abril no fue la excepción mi tía marlene había regañado a don joaquín tirándole la puerta en la cara aún frente a su hija mayor el día de la sesión espiritista llegamos tarde siendo los últimos de cinco grupos entramos a un pequeño y oscuro cuarto pintado de negro donde había una gran mesa de madera en cuyo centro una débil vela alumbraba los rostros apresados por los inadvertidos al costado contrario de la mesa una mujer se sentó y empezó a murmurar el nombre completo de don joaquín luego le invocaba a gritos segundos más tarde apareció la voz del fallecido modulada en estado de ebriedad tal como cuando él murió y decía débilmente en una notable agonía sáquenme de aquí marlene sáquenme de aquí llévenme al hospital auxilio llamó varias veces a su madre y se quejaba con mucho dolor mi tía le decía llorando joaquín tú ya estás muerto mi amor tú ya estás muerto descansa en paz la medio dejó de hablar con esa voz de ultratumba yo estaba impresionado es que los muertos no saben que están muertos y deambulan en sus faenas cotidianas cosa similar pasó con mi querida esposa yo la vi en varias ocasiones en su rutina diarias como limpiando la casa cocinando durmiendo plácidamente etcétera aunque yo le hablaba fuertemente no me escuchaba nada no pude comunicarme con ella nunca es que yo no sabía que yo estaba muerto si te gustó el cuento vida después de la muerte haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal y